El primer equipo de baloncesto femenino de Costa Rica, alegorías como las musas y la primera generación de maestras normalistas graduadas son algunas de las escenas antiguas capturadas por la magia de la fotografía y traídas al presente. Esta colección de 13 fotografías es parte de la exposición Colegio Superior de Señoritas Mujeres Construyendo su Historia. En cierta forma lo que hemos querido es desmitificar un poco la idea del colegio como una institución muy conservadora y muy tradicional, porque más bien el colegio siempre fue una institución de avanzada para la sociedad costarricense. Aquí tenemos por ejemplo el primer uniforme de educación física, porque las primeras basquetbolistas de Costa Rica salieron del Colegio Superior de Señoritas. La exposición se exhibe en la Galería del Consejo Universitario de la UCR y forma parte de un proyecto de investigación con el apoyo del Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR y Arte. Las imágenes realizan un repaso por las vivencias y la identidad de la mujer del Colegio Superior de Señoritas, fundado en 1888 como el primer colegio público del país y forman parte de la colección del patrimonio resguardado por el museo de este colegio. Aparte de la belleza de la fotografía antigua, es un ejercicio también de rescate de la mujer, la mujer de final de siglo, de principio de siglo, y especialmente de una mujer poco registrada, que es la adolescente, la niña y la adolescente, que además la separa un ejercicio muy particular, no es el ejercicio de ser la esposa de tal, ni ser campesina, sino la retrata en un papel muy propio, que es ser estudiante o ser maestra. La versión digital de las fotografías estará próximamente disponible en la página del Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR, para que puedan ser observadas por cualquier persona. Si usted desea visitar esta exposición, puede hacerlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La galería del Consejo Universitario está ubicada en el lobby del tercer piso del edificio administrativo. Gracias.